Parar no quieres parar Que darte no te sirve para nada más Que para andar olfateando por algún rincón Un poquito de amor Buscas una receta especial Dar energía Porque viajar no podes No entendes cuál es tu lugar Y un amor traicionero andando a toda esquina Te matan hasta lo último que te queda por tu lugar Cuando todo es tan fácil que quieres soltar Y hoy quieres regalar a tu especial Te invitaron jamás Te vas a quedarte conmigo un poquito más Cuando todo es tan fácil que quieres esperar Nada malo va a pasar Pero con las dudas no podes hablar Y cuando vives atrás No sabes que vas a encontrar Te vas a quedar conmigo un poquito más 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 Te vas a quedar conmigo un poquito más